bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mayor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrota crisis en afiliados hay un apartado que pone vídeo de ayuda le podéis dar y mirar cómo trabajar la página desde registrado por el online etcétera etcétera he dicho esto empecemos con el vídeo en el día de hoy voy a hablar de my survey una página para rellenar encuestas válida para toda españa en la que podemos cobrar a través de paypal esta página es muy sencilla lo único que tenemos que hacer es registrarnos rellenar el perfil perdón hacer las encuestas que nos llegan y cuando tengamos punto cobrado a través de paypal la página está en encuestas españa my survey le dais y llegar ahí al post donde yo estoy ahora el mito voy aquí aquí hay una pequeña explicación aquí le podéis dar para ganar dinero haciendo encuestas pues dar y mirar aquí pone con cada encuesta nos dará entre 70 y 110 puntos siendo que 150 puntos 5 euros que no está nada mal como estáis viendo entonces está muy bien le podéis echar un vistazo y verlo aquí está la característica le he dado 5 estrellas el vídeo si está más para abajo el idioma en español países de estado españa duración de la encuesta entre 15 y 20 minutos nivel de referido contaremos con un nivel de referido pago por referido cada 100 puntos por cada amigo que invite que no está nada mal mueve pago paypal como lo he dicho antes o vale regalo para amazon el corte inglés media mal y que etcétera condiciones para solicitar el pago perdón debemos tener cinco euros 575 puntos para cobrar por paypal o cambiar los puntos probables regalos 10 euros 1100 puntos otro recordar que parte de lo que nos pagan para hacer las encuestas nos dan unas partes participaciones para el sorteo trimestral de 2000 euros aquí estamos y sobre una buena opción aquí está el consejo registro le puede ser un vistazo aquí para registrar o etcétera pero como he dicho antes la página es muy sencilla y ahora para registrarte en la web a quien derrotar a crisis te dejamos los banners o los botones como veis aquí para que siempre te registren las páginas a través de rota la crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotar a crisis porque digo esto porque es muy importante no es justo que si alguien os trajo a este post o a este vídeo se registre a través mía debéis registrarse a través de la persona que os trajo porque aquí somos una gran familia y nos ayudamos entre todos entonces dicho esto simplemente pinchamos que para llevarnos a la página y os diré lo primero que tenéis que hacer lo primero tenéis que hacer registrar para que un nombre apellido un email yo siempre aconsejo que sea gmail en una contraseña marcamos aquí perdón que se ha abierto esto marcamos esta pestañita y le doy a empiece ya gratis nos llegará un link de confirmación correo nos metemos en el correo damos link y nos llevará otra a la página yo me voy a meter aquí porque ya estoy registrado y aquí ponemos el correo con el cual lo hemos registrado para que lo sepáis de todas formas esto os lo voy a dejar debajo del vídeo el post de mysurvey para que no tengan ninguna duda y que lo podáis registrar tranquilamente y me podéis ser un vistazo al post entonces vamos a entrar aquí si queremos que guarde la contraseña le damos enviar una vez que le debemos enviar entraremos en la página una vez que entremos en la página en los segundos que tenemos que hacer realidad la encuesta de perfil como veis aquí aquí pone encuesta de perfil aquí nos van a hacer las encuestas nuevas que tenemos tanto aquí o bien nos llegará al correo o nos llegaron aquí pero para que no tengáis que entrar constantemente os llegará al correo para que lo veáis y aquí está la encuesta de perfil marcamos esto y vamos entrando una por una y rellenamos todas todos los apartados de la encuesta de perfil que tengamos y simplemente con esto habríamos puesto nuestro perfil completamente para que nos envíen encuestas con estas encuestas que veis aquí nos van a regalar 50 participaciones aquí arriba están las participaciones como veis 50 participaciones para entrar en el sorteo de los 2.000 euros trimestrales para que lo sepáis entonces esto es muy importante que rellenen vuestro perfil completamente y con estos valorados 50 para que entre en el sorteo en toda marfica de los 2.000 euros viernes y también os aconsejo que os registré en la encuesta con los ojos para hacer con los ojos y para hacer encuestas con el móvil como estoy viendo aquí pinchamos pinchamos y le damos así esto para que nos lleguen más encuestas lo único que tenemos que hacer nos vamos aquí a derrotar la crisis nos vamos a ayuda y aquí más para abajo si recibir más encuestas pinchamos y vemos cómo recibir más encuestas porque si nos mandan encuestas por ejemplo nos dice algo de bebida algo de fumar siempre decimos que sí si tenemos gafas lentillas y siempre así porque porque ellos al amor busco un gran tipo de personas que sean para lentillas y esto es si le hicimos que no no estamos dentro de ese ámbito digamos entonces siempre decir que sí y si tenéis alguna duda ya os he dicho que os metáis aquí en ayuda y aquí en recibir más encuestas le dais y podéis mirarlo y aquí para tener el mundo referido tenéis que tener un monetizador de mira aquí en otros monetizar blog en tres trajes tenemos que tener tras trajes debajo del vídeo lo voy a dejar también para que se registre tras traque el único requerimiento que tiene es que tienes que tener un blog o una página web con 78 entre 8 y 10 contenido tienes que tener para que os acepte mucha gente yo sé que no lo ha aceptado porque tienen menos de eso entonces deberéis tener un blog y una página web simplemente con eso podéis y yo lo voy a dejar debajo del vídeo le pincháis y nos llevará aquí simplemente vamos a entrar y os voy a enseñar de todas formas en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando otras tracas yo solamente os voy a decir no voy a explicar la página para eso mirar el blog el vídeo que tengo en youtube explicándolo yo simplemente voy a decir cómo coger el link de esta forma en youtube también lo explique simplemente comenté no aquí está tardando un poco aquí en mi canal de esta forma también debía dejar derrotar a crisis debajo del vídeo para que también te registre voy a entrar simplemente registrarse y seguir los pasos voy a entrar en mi cuenta para que yo estoy registrado un segundito que está abierto aquí algo que no sé por qué está abierto esto voy a entrar a ver si me deja entrar y voy a poner la contraseña que está 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 este y está le doy a recuerda de para que no se me cierre y le doy a acceder vamos a acceder una vez que tenemos un truck tracker le doy afiliado voy a entrar segundito ahí sería para registrarnos y yo voy a dar acceso para miembros a ver si me quiere dejar vamos a reiniciar otra vez bueno aquí le voy a guardar y aquí simplemente otra vez se ha abierto otro aquí te voy a dar aquí a afiliado y aquí pondría un usuario aquí la contraseña si no me he equivocado le doy a login y el nombre de usuario entonces vamos a darle a gavitano 38 de forma ya os he dicho que vamos a entrar y os lo voy a decir aquí como veis esta es la página por dentro voy a darle a guardar a guardar le voy a dar a los de las campañas aquí estarían todas las campañas y simplemente a ver aquí simplemente para ver todas las campañas y vamos a dar las que inicio a ver si esto quiere hacerme un poco de caso bueno aquí ha aceptado le voy a dar ha aceptado para ver las campañas que tengo aquí como veis esta maíz urbain el día de maíz urbain puntocom y aquí como veis está la página simplemente le voy a dar a este avaler imagen aquí le voy a dar a generar código y aquí está el código simplemente copiamos desde aquí hasta aquí si no me equivoco lo copiamos y lo ponemos de todas formas aquí en maíz urbain min personales lo encuentran encuestas maíz urbain como estáis viendo como te fijas hasta aquí hasta el de esto la un el igual o sea la un y el igual hasta aquí no estoy viendo todo esto deberíamos copiarlo lo copiamos y lo pegamos aquí lo pegamos una vez que lo tengamos pegado le damos actualizar y simplemente esto es muy bueno porque digo esto porque tendréis una vez que se registra en derrota de crisis afiliados se tendré que registrar en todas las páginas que estamos haciendo es poniendo en derrota que dice filiado una vez que lo hagamos vamos a remite promoción y este ni el que tenemos que promocionar en facebook twitter google más hacer un vídeo me estoy haciendo y una vez que lo promocione y se registrar en derrota que dice filiado y si tenéis aquí en mi link persona de todos los puestos y se registra en alguna de las páginas que tenga y el link será referido puesto simplemente contra con promoción a un link veis el tamaño que tiene esta web y lo importante que es fijarse yo la red que estoy consiguiendo simplemente con esta página y estamos ganando dinero porque estamos consiguiendo el referido es la mejor página para conseguir referido es muy importante entonces ya ha dicho esto entonces para tener el link de my survey tenéis que tener un blog o una página web si no sabéis cómo hacerlo aquí en derrota la crisis aquí abajo arriba os lo voy a enseñar ahora estamos haciendo un curso que están pepola sergio de derrota la crisis está enseñando cómo hacer un blog una página web un blog está haciendo un facebook twitter en google más y está enseñando aquí en curso pinchamos y podemos salir con un vistazo todos los vídeos para que lo sepáis y esta página poco más tiene que explicar aquí está el inicio aquí para ver las encuestas aquí mis premios le puedo dar a premios como estoy viendo lo voy a leviar y aquí en premios podemos un segundito no sé por qué vamos a entrar otra vez me acaba de echar estas son las cosas del directo pero perdón perdonar entonces voy a entrar otra vez en la página y aquí en mis premios como estaba diciendo a ver si quiere cargar a ver cómo reiniciar un poco esto ya la web puedo cerrar y simplemente como está diciendo a ver si me quiere hacer caso porque ahora no sé por qué me está yendo ahora un poquito más mal de verdad este entonces lo acabo de reiniciar aquí en premios pinchamos en premios y vamos a verlo entonces vamos a ver los premios como estáis viendo aquí simplemente una vez que tengamos los puntos necesarios le damos a canjear vamos a cerrar esto le damos que a canjear lo que le demos a canjear por simplemente vamos a ver ahora los puntos que podemos conseguir y luego regaló que se pueden conseguir vamos a ver a ver si quiere cargar la página esto me desespera un poco entonces aquí simplemente como estoy viendo si es menos de mil puntos le damos y es para hacer donaciones a unicef con 550 puntos de mil a dos mil puntos como estáis viendo como vaya a ver ahora aquí está ahí tú les vale electrónico sin meses de suscripción y que al corte ingles para nosotros lo que nos interesa es 10 euros de paypal cobrar por paypal simplemente con 1200 puntos como estáis viendo simplemente pinchamos le damos redimir ahora pondremos el correo de paypal y creo que en 5 entre 5 y 10 días hábiles no lo ingresará en nuestra cuenta de paypal para que veáis también podéis seguir mirando de 2000 a 3000 puntos y podéis estar echándole un vistazo a ver cuántos puntos necesitan mirados mil 400 puntos el 20 euros de paypal le podéis ser un vistazo y mirando el que más nos interesa yo creo que lo que más interesa es cobrar por paypal y yo creo que me está aquí está las preguntas frecuentes aquí el servicio al cliente por si queréis mirarlo aquí mi cuenta y yo creo que en esta página poco más le tengo por explicar aquí estoy utilizar el perfil y etcétera etcétera yo creo aquí mis puntos los puntos que tengo las ganas de los ganadores después de ser un vistazo esta página súper sencilla simplemente es lo primero que tenemos que hacer registrarnos después rellenar nuestro perfil entero y esperar que ya nos empiezan a llegar a encuesta al correo si estamos validados no nos deja terminar encuesta y si no pues no nos dejará si terminamos la encuesta por nos darán punto y ese punto después podemos conseguirlo bien por regalo o bien por dinero para paypal bueno eso es todo como digo en todos mis vídeos si no se ha suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer conocer los vídeos y le poder dar cedito que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes gracias a todos nos vemos en próximos vídeos y espero que os haya gustado venga adiós